Buenas noches, compañeros y profesores. Nosotros les pondremos un seminario de investigación presentado por Víctor Manuel Velázquez Peláez y quien les habla, Gisela Sorani Moreno Becerra. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El seminario de investigación es la copoporfiria hereditaria de inicio neonatal con pseudonofloidismo masculino. Estos dos son sus principales investigadores y el artículo fue publicado por la Sociedad Americana de Hematología en la revista Blue en el año 2001. Buenas tardes, como decía la compañera Gisela, vamos a hablar acerca de un caso que se reporta por un paciente neonatal con dos enfermedades genéticas acropoporfiria hereditaria y pseudonofloidismo masculino. Estas dos enfermedades individualmente son muy escasos los reportes de casos en la población y un paciente con estas dos enfermedades juntas es aún más extraño. La acropoporfiria hereditaria se presenta o se han registrado casos de uno en un millón. Como les decía, es una enfermedad demasiado extraña, igualmente el pseudonofloidismo masculino. Entonces, para entrar en contexto, yo les explicaré acerca de la acropoporfiria hereditaria y la compañera Gisela les hablará sobre el pseudonofloidismo masculino más adelante. Bueno, entonces la acropoporfiria hereditaria es una enfermedad que pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman las porfirias. Las porfirias se dividen en porfiria hepática aguda y porfirias eritropoyéticas. La acropoporfiria pertenece o está dentro de las porfirias hepáticas. Esta enfermedad se da a la deficiencia en la enzima acroproporferogeno oxidasa 3. Esta es la encargada, junto con 8 enzimas más, en la vía de la biosíntesis del grupo M. Más adelante les mostraré cómo se da eso. La forma de herencia de esta enfermedad es autosómico dominante. Significa que el gen que codifica para esta proteína está dentro de los cromosomas autosómicos que comprenden entre el número 1 y el número 22. Los pacientes con ropoporfiria o con porfirias presentan hallazgos cutáneos como llagas y diferentes heridas a nivel de la dermis. Se han presentado estados de la enfermedad, casi siempre se han presentado estados heterocigoto, aunque se han registrado casos homocigotos en pacientes, pero la enfermedad se ha presentado mucho en heterocigotos. Se ha registrado en casos que se reportan de esa enfermedad 21 mutaciones en el gen. Y esta enfermedad empieza silenciosa, pero tiene que tener un radical o algo que desencadene esa enfermedad. Entre eso tenemos fármacos, el alcohol, cambios en la dieta muy bruscos, cambios hormonales. Lo pongo en negrilla porque ese paciente nos presenta dos enfermedades, la ropoporfiria hereditaria y el pseudomaferitismo. El pseudomaferitismo es un déficit hormonal, entonces podemos deducir de que debido a eso pudo desencadenar o despertar la enfermedad en el paciente. La luz solar y la luz ultravioleta pueden desencadenar manifestaciones cutáneas. La ciencia siempre ha encontrado la explicación de cualquier fenómeno. Y esto es una explicación del vampirismo, ya que como se dice, pues que los vampiros no podían salir a la luz del sol porque se les caía la piel o se quemaban o les salían llagas. Entonces esto es la explicación del vampirismo. Más adelante les explicaré por qué se dan estas manifestaciones. Entonces aquí podemos observar la vía de la biosíntesis del emo. Vemos pues en azulito las proteínas implicadas. Vemos que esas reacciones enzimáticas o esa actividad enzimática se da tanto en el citoplasma celular como intramembrana de la mitocondria. En el cuadrito de color blanquito vemos las enfermedades que dan como consecuencia de la hipoactividad o la deficiencia de esas enzimas. Entonces vemos que nuestra enzima, que es la coprooxidasa, tiene su actividad dentro de la mitocondria. Y vemos la enfermedad en el cuadrito blanco, que es la copropofiria hereditaria. Entonces esta es la ruta metabólica que se lleva a cabo para la síntesis del grupo emo. Bueno, entonces aquí tenemos el gen CPOX. Este es el gen que nos codifica para la sexta enzima, que es la copropofirigeno oxidasa número 3. Este gen quedó mapeado en el cromosoma número 3, en el brazo largo. Aquí vemos donde dice banda, que dice 3Q. Q, hay veces que aparece Q, o en otras ubicaciones de genes aparece P. Q significa que está en el brazo largo del cromosoma, y P es que está en el brazo corto del cromosoma. Vemos que comienza en el nucleótido 98.579.446, y finaliza en el nucleótido 98.593. Entonces aquí ya tenemos en 3D la imagen en 3D de la enzima. Podemos ver entonces que el gen CPOX nos codifica para la copropofirigeno 3 oxidasa. Esa enzima la vamos a encontrar en Homo sapiens, que es el organismo del cual estamos estudiando. Su clasificación es oxidorreductasa, significa que tiene una actividad oxidativa reductora. El número de nucleótidos para la transcripción de esta enzima es de 14.202 pares de bases, a lo que equivale 14.2 kilobases. Esto posterior a la maduración y al splinting nos va a dar 454 aminoácidos, que es el tamaño de nuestra enzima, y un peso molecular de 50.12 kilodalto. El número de exones de la cadena de ARN es de 7 con 6 intrones. Su estructura cuartenaria es un homodímero, o sea, su estructura de actividad funcional es homodímero, lo que significa que son dos estructuras unidas. La mutación en esa enzima conlleva a la enfermedad, la propoforfiria heritaria, que es la que estamos exponiendo el día de hoy. A la derecha podemos ver también en este cuadrito una variante, una variante de esta mutación, que es la Harder o Porfiria, que es el cambio en la posición 404 del aminoácido de una lisina a un glutamato. Entre paréntesis podemos ver las diferentes nomenclaturas que son utilizadas para expresar esta mutación. En la siguiente gráfica podemos observar que en color fucsia tenemos los exones, y en la línea negra son los intrones, que ya por medio de una endonucleasa pasa el proceso de maduración y se van a abrir luego los exones para formar, para ser después traducida por los ribosomas. Bueno, entonces aquí en esta presentación podemos ver una gráfica que nos muestra el patrón de expresión de la ARN en las células. En la franja verde podemos ver células eritrocitos con una expresión alta, debido a que ellos son los más necesitados de esa enzima, porque ellos son los que portan el grupo hemo y la estructura de la hemoglobina. Tenemos entonces también en franjitas azul celeste, células endoteliales, células epiteliales, linfocitos T y B y células con marcadores de 34. Son células que de cierta forma también necesitan una síntesis de esta proteína para la formación del grupo hemo. En la cropoporfiria hereditaria hay unas manifestaciones clínicas. Una de ellas es el dolor abdominal intenso. La causa de esto o que lo produce se desconoce aún en pacientes que tengan cropoporfiria hereditaria. Pero en pacientes con otros tipos de porfiria, cuando son intervenidos quirúrgica, cuando son sometidos a intervenciones quirúrgicas, se ha observado lesiones isquémicas viscerales al nivel del hílio. Esto debido a la acumulación de esa enzima en ciertas partes de tejidos, no solo a nivel del hílio, sino que también se ha encontrado a nivel del páncreas, a nivel de esófago. Entonces, en el dolor muscular, hormigueo, entumecimiento, debilidad o parálisis, esta manifestación se debe a la poca distribución de oxígeno en estos tejidos. La porfirinuria es la secreción excesiva de la enzima o del acroporpirifrogeno oxidasa 3 en orina. Esto le da un color amarillento a la orina y así es como se vio químicamente. Se podría hacer un análisis para la detección de esta enfermedad. Problemas respiratorios, como le decía, la rococorfira hereditaria es una déficit de la enzima que ayuda a la oxidación o reducción para la creación del grupo hemo y esto lleva a que la hemoglobina, sus cadenas no se puedan unir y formar la estructura y no se puede hacer un transporte adecuado de oxígeno por todo el organismo. Problemas para orinar, lo mismo, la acumulación de esta enzima lleva a que haya exceso de secreción en la orina y va a presentar dolor al orinar, ardor, presión arterial alta, también es una manifestación clínica para esta enfermedad y lesiones de fotosensibilidad. Aquí pues quiero como hacer énfasis, como les decía ahorita, la ciencia siempre ha encontrado la explicación de cualquier fenómeno y esa es una explicación que se le da al famoso vampirismo. Eso debido pues a que por falta de oxígeno va a haber en la dermis una necrosis celular y un desprendimiento de dermis. Por eso en estos pacientes con una acropoporfiria hereditaria muy avanzada tiende a que se le cae la piel, el pelo, las uñas, sus extremidades y la actericia, el cambio del color de piel y de los ojos se pone en amarillos. Entonces anemia hemolítica, lo mismo, la malformación de los eritrocitos, la morfología, una morfología muy básica de los eritrocitos y es por eso porque como no se puede conformar la hemoglobina entonces los eritrocitos van a presentar una malformación morfológica y también es una manifestación por la cual uno puede diagnosticar una acropoporfiria hereditaria. Bueno, la acropoporfiria hereditaria la podemos diagnosticar por laboratorio, la podemos diagnosticar por estudios bioquímicos que es evidencia de acropoporfirígeno en orina y sangre y en heces un estudio enzimático para identificar la hipoactividad o la deficiencia enzimática en la actividad oxidativa que tiene esta y un estudio molecular que es el que en estos momentos no se interesa es identificar mutaciones en el gen que codifica la enzima alterada. El pseudohermafroditismo, mal llamado hermafrodita, consiste en padecer la anomalía física o trastorno de la diferenciación sexual, de tener constitución genética de un sexo y los órganos genitales con la apariencia del otro sexo. El pseudohermafroditismo masculino, también llamado síndrome de Morris, y está compuesto genéticamente con cromosomas sexuales masculinos y con partes genitales femeninas y masculinas. El gen SRD5A2 es una enzima involucrada en el metabolismo de esteroides. Tienen un papel importante en el metabolismo de andrógeno y estrógeno, pues están implicadas en el proceso de diferenciación sexual y sintetizan la esteroide 5-alfa-reductasa. La esteroide 5-alfa-reductasa es una enzima que cataliza la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona, la cual es esencial para una diferenciación normal de los genitales masculinos externos y el desarrollo del seno urogenital. Aquí podemos observar que el gen SR45F se expresa más en el hígado y en los órganos como el hígado, la próstata, los testículos y los conductos urinarios. La manifestación es clínica. La vagina es ciega, es decir, que tiene conducto hasta cierto punto y no presenta la actividad normal que tiene la vagina, ya que no tiene útero. Las gonadas son testículos de histología normal, aunque suelen ser intradominales, o sea, por dentro. Los niveles de testosterona son similares a los del hombre, pero hay un déficit en los receptores intranucleares androgénicos, lo que impide la actual actuación de los andrógenos. El objetivo del artículo científico es informar un caso de coproporfiria hereditaria de inicio no natal con pseudo-mafroidismo masculino. En el historial del paciente, la familia no presenta antecedentes de porfiria. Cuando el paciente nació, presentó un líquido amniótico y una placenta de color amarillo. Entonces, los médicos hicieron la hipófisis de que era una porfiria a la equipoyética congénita. PS es una enfermedad hereditaria y la menos frecuente de la porfiria. En la PS, la actividad de una enzima denominada 1-porfirinógeno 3-sintetasa es muy baja. Esto conduce a un aumento de la producción de porfirinas denominadas porfirinas de isómero tipo 1. Por la médula ósea. Estas porfirinas se acumulan en el cuerpo, especialmente en los hematíes, y causan los problemas propios de esta enfermedad. Y así es de la manera que se produce esta enfermedad. Sintomatología. Aquí son los síntomas que produce la enfermedad que mencionaremos más adelante. En los datos del laboratorio mostrados en los resultados, que son la orina roja en los bebés, la piel sensible a la luz, los ojos sensibles a la luz, y la anemia que baja la hemoglobina y el vaso aumentado. También la orina de color marrón. En la morfología de los eritrocitos, la anemia hemolítica, que se presenta cuando la ameola es ósea, no está produciendo suficientes glóbulos rojos para reemplazar a los que se están destruyendo. Hay muchas causas posibles que también pueden producir la anemia hemolítica, pero esta es la principal. Los materiales y métodos. En la población de estudio reportada en el caso, se extrajo ADN genómico de las células leucocitarias de tres personas, dos familiares, el papá, la mamá y el paciente. Se utilizó una técnica molecular que es la PCR, RFLP. Primero se tomó el ADN y se hizo la PCR. Después se sometió a una digestión enzimática. Se amplificó en cada muestra de ADN la secuencia de gen CPOX por PCR. Y los materiales para la PCR son el Master Mi, que está compuesto por cloruro de magnesio, nucleótido, agua estéril, la TAP polimerasa, el buffer y el primer, river y forward. Y el ADN en los familiares y el paciente. En el perfil térmico de la PCR, primero se hizo la desnaturalización a 95 grados Celsius por 4 minutos. Se hicieron 40 ciclos por diferentes grados. Y por último, la extensión final a 72 grados Celsius por 10 minutos. Y se utilizó el termoreciclador para la PCR. Bueno, la digestión enzimática, más conocido como polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, es el proceso que se somete el producto de la PCR. En este caso, el producto de la PCR es el gen de nuestro interés en este análisis, que es el CPOX. Se somete a una ingestión por medio de una enzima, que es la MCPL. Esa enzima detecta la mutación. Ella tiene función endonucleasa, corta en el sitio de reconocimiento, y corta la cadena de ADN. Si vemos la enzima en su figura 3D, vemos la hebra azul y la hebra naranja. Ese es el sitio de reconocimiento de la enzima. El sitio de restricción de la enzima MSPI, en un sentido 5'-3' reconoce citocina, citocina, guanina, guanina. Y en sentido 3'-5' reconoce guanina, guanina, citocina, citocina. Es lo contrario. Esa es la secuencia que reconoce la enzima para hacer la digestión o para hacer las funciones endonucleasa y cortar las hebras de ADN ahí. En el cuadro podemos ver 5 tipos de enzimas. Su origen bacteriano. Muchas vienen de origen bacteriano. El reconocimiento, donde se reconoce qué sitio de la secuencia de ADN reconoce la enzima. y el producto final, cómo cortan o cómo hacen sus funciones endonucleasa. Vemos dos líneas azules. Cada una representa una secuencia de ADN. Vemos que en la primera línea no hay mutación y la enzima reconoce tres sitios específicos para hacer la digestión enzimática. O sea que cuando se recorre en la electroforesis vemos cuatro fraccionamientos o vemos cuatro bandas de ADN. Pero en la segunda línea, o en la segunda secuencia de ADN vemos que en la segunda sitio de restricción o digestión hay una mutación. Entonces la enzima no lo reconoce y solo van a ver en el gel de electroforesis cuatro franjas de ADN. Entonces ahí es donde uno puede detectar la mutación. Bueno, en esta diaposita vamos a hablar de los resultados y el análisis molecular del producto de la técnica molecular que se le aplicó a las muestras que se extrajó anteriormente. Al producto de la PCR-RLFP del paciente se hizo una secuenciación genómico de ese amplicón o sea del gen CPOX. Cuando se hizo la secuenciación en la cromatografía, la figura A podemos observar un cambio de guanina por adenina en el último nucleótido del exón 6. ¿Qué pasa acá? Ahora, cuando la endonucleasa va leyendo los lugares de restricción para cortar los intrones y darle maduración al ARN mensajero ella no va a reconocer ese sitio y va a seguir de largo. Entonces se va a incrustar ese intron en la traducción del ARN. Entonces ¿qué pasa? Va a tener más aminoácidos de lo normal. Entonces la enzima que nos está codificando o que nos está produciendo este paciente es una enzima mucho más grande de la normal. Bueno, luego estos productos TPC, RL, FP los corrimos en una electroporesis en la figura B, en el carril M es el marcaje de peso molecular, en el carril 1 es la muestra de la madre, en el carril 2 es la muestra de nuestro paciente estudiado y en el carril 3 es la muestra del padre y el carril C es un control sano. Vemos que la enzima en la técnica RL, FP en la muestra 1 y C nos hizo digestión y nos cortó el fragmento del amplicón del ADN en dos partes 180 y 50 pares de base. Bueno, hay que aclarar que el amplicón que se la secuencia de ADN que se amplificó constaba de 282 pares de base eso es el intron 6 y el intron 3 y el intron 6 del ADN genómico del gen CPOX y en el carril 2 y en el carril 3 vemos que la enzima hizo una digestión parcial no hizo la digestión correcta como se hizo en el control sano entonces la electroforesis nos arroja que el paciente junto con el padre llevan la mutación del gen Genealogía también conocida como la historia familiar es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia en la imagen podemos observar que los círculos denotan la hembra los cuadrados denotan a los machos los símbolos de la mitad de la sombra denotan HCP heterocigoto y la N indica no probado o sea que aún no se han estudiado en el estudio pues realizado mostraron que el padre era heterocigoto para la mutación y un alelo normal mientras que los hallazgos de la madre fueron normales esto sin embargo parecía confuso porque la madre mostró una ligera elevación de la coproporfiria y protoporfirina el estrés psicológico podría haber sido la causa de elevación según la genética dependiendo si el padre es dominante o recesivo digamos el padre es el dominante y en la ascendencia el niño puede nacer con ese tipo de enfermedad mientras si el padre es recesivo aunque la familia haya tenido una enfermedad el niño no es posible o muy pocos casos podría ser que él nazca con esa enfermedad hereditaria en la figura C podemos observar la cromatografía de secuenciación donde se observa la posición 404 como les decía anteriormente eso es esa mutación en la posición 404 del aminoácido que es el cambio de lecina por glutamato es la variante de la coproporfiria llamado harderoporfiria este paciente no nos mostró una mutación no nos mostró antes un patrón normal entonces se descartó que el paciente tuviera una harderoporfiria y se diagnosticó con una porfiria coproporfiria hereditaria en estado heterocigoto todo un patrón agua